Hoy se celebra el Día de la Secretaria, una fecha especial para reconocer y valorar la labor fundamental de las profesionales en el ámbito de la oficina. En medio de la era digital y la evolución constante de la tecnología, las secretarías siguen siendo pilar clave en el funcionamiento de las empresas, brindando su experiencia y habilidades en la gestión administrativa y apoyo a la dirección. Las secretarías desempeñan un papel esencial en la organización y manejo eficiente de la información, la coordinación de tareas, la atención a clientes y la gestión de la agenda del personal directivo. Son verdaderas expertas en el manejo de la comunicación interna y externa de la empresa y su labor es esencial para garantizar el buen funcionamiento de la misma. Sin embargo, a pesar de la importancia de su trabajo, las secretarias a menudo enfrentan desafíos en el entorno laboral. A veces su labor puede pasar desapercibida o no ser completamente valorada. Es por eso que este día es una oportunidad para destacar su papel fundamental y mostrarles gratitud por su arduo trabajo y dedicación. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.